la atención. Sí, yo sé que todo eso es un escándalo y los escándalos encantan, pero también hay que poner ya un alto a todo lo que pasa en nuestras propias calles. No es Adame, hay muchos Adames que salen, que nos asaltan, que nos violan, que nos amenazan, que nos disparan, que nos tiran y nosotros, como Virre Ciudadanos, no tenemos con qué competir contra esa gente. Sí, Adame, lo podemos tumbar todos porque ya nos dimos cuenta que es un fraude, pero a un delincuente de esos que te tiene con la pistola aquí no lo puedes tumbar, a ese no, y esos son los de verdad, esos son los peligrosos. Sí, que Adame se lo lleve la Procuraduría de la Ciudad de México.